¿Por qué los santafesinos obtenemos paso? ¿Por qué tenemos que ir a votar el próximo domingo? Todas las dudas aquí con Germán Talmen, licenciado en Comunicación Social, colega, amigo, periodista. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo ando, Marina? No soy candidato, por las dudas. No, 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 para nada. Está lleno de candidatos acá. ¿No vas a ver una serie de instrucción, en materia de ciudadanía, de instrucción cívica? Vamos a ver si sale algo. Seremos buenos alumnos del otro lado, acordate, agendate, si no podés ver en vivo el programa o te perdiste algo, esta tarde 16 y 17 se repite, como siempre, mediodía. Bueno, Germán, ¿por qué son importantes del domingo las PASO? No, pero es muy cierto lo que comentábamos antes, más allá de que nosotros estamos medio en un microclima, estamos entrevistando permanentemente a los candidatos, estamos al día con la actualidad, con lo que pasa, pero a la gente la verdad que hay muchas cosas que no le interesan, no saben, llega el momento y dice, ¿qué votamos? ¿Qué elegimos? ¿Cuántos? ¿Con cuántas boletas tengo que ir? ¿A los box? Y no pensamos en gente que de alguna manera no está capacitado, no está preparado, tiene un nivel educativo bajo, no, es genérico, para todos, muchas dudas, eso habla también un poco de la distancia, de la política con la ciudadanía, que tiene otras urgencias, otras necesidades, está pensando en otras cosas, y cuando nosotros le hablamos de elecciones, de conformación de listas, la verdad, solamente le hablamos al micromundo político, la gente está preocupada claramente por otras cosas, muy evidenciado en esta elección. Sí, la gente está preocupada de cómo llegar a fin de mes. Y sí, eso quedó muy claro en todos los procesos electorales que se vienen dando hasta ahora en las provincias, con bajísimos niveles de votantes, apenas en el 60, vamos a ver qué pasa en la provincia de Santa Fe, se supone que puede ser una excepción, en realidad puede tener una buena convocatoria, también hay que ser prudentes, porque los padrones a veces están un poco inflados, en este caso se han sumado los jóvenes, que no están obligados a votar, es decir, vamos a tener un padrón, en Sunchales, por ejemplo, de casi 20.000 electores, 19.500 electores, un número importante, 200 más de la elección pasada, puede ser estos jóvenes. ¿Va a haber cambio de escuelas en los que estábamos acostumbrados a votar en la misma escuela? Hay un poco más de mesas, hay un par de mesas más, hay 56 mesas en Sunchales, se dividen en 8 establecimientos educativos, ya en la última elección se agregó la escuela, el Colegio San José con 3 mesas, las últimas del padrón, creo que empieza en la W hasta la Z, los últimos del abecedario, por supuesto un padrón unificado, votan en el Colegio San José y 3 mesas, el resto en las habituales. ¿Puede haber algún corrimiento? Sí cambió la enumeración, Marina, a ver, se usa otro, el padrón nacional cambia la enumeración de las mesas, no se acostumbra en eso, pero bueno, está para consultar. Si la gente tiene dudas, puede consultar el padrón definitivo de Elecciones Paso 2023, ingresando a esta página web, www.santafé.gov.ar barra elecciones23 barra consulta padrón definitivo, allí tienen toda la información sobre qué establecimiento educativo les toca votar. Googlea padrón Santa Fe y ahí le aparece el link. Pide los datos, documento, es un capchaca para verificar la identidad. Bueno, mucha gente que se está acordando ahora, ¿dónde tengo el DNI? ¿Qué tema ese? ¿Qué pasa si no tenemos el DNI? Si no tiene el DNI no puede votar, tiene que ir con el último, además eso es lógico. Sí, si voy al registro civil a lo último y quiero hacer una constancia. No, tiene que ir con el DNI, con el que esté, además con el último que esté anotado en el padrón, digamos, si es duplicado o triplicado, el tipo de DNI, hay varios todavía. Alguno puede tener todavía su libreta cívica, en fin, como aparezca en el padrón. Ese es el único documento válido para votar. Si lo pierde, si no lo encuentra, tiene que hacer la denuncia, no va a poder votar. Sí. Efectivamente. ¿Crees que en pleno siglo XXI sigue pasando esto de que reviven personas que ya no están? Creo que cada vez es más difícil eso. El Santa Fe tiene un sistema muy sano para votar, que es la boleta única a papel, ha transparentado mucho, lo hace más económico, más sencillo. Creo que se podría avanzar un poquito más con algún proceso electrónico, para que sea más rápido el proceso de datos, pero en principio es una forma que ha avanzado. Es más rápido. Por más que tengamos cinco boletas, ¿va a ser rápido el domingo? No, no va a ser rápido el domingo. La elección primaria es mucho más compleja que la general, por la cantidad que hay. Las instrucciones para las autoridades de mesa es empezar a escrutar desde las categorías provinciales a las locales. Y por ejemplo, bueno, para el gobernador lo que conocemos son los partidos tradicionales, pero hay muchos más. Para diputados... Está la fotito de cada uno. Claro, la fotito del gobernador, creo que solamente en la boleta está el gobernador, pero está la nómina. De diputados es una boleta de hoja A3, de color naranja, hay muchísimos candidatos de distintos frentes, de distintos partidos. Todo ese proceso lleva mucho tiempo hasta llegar a los cargos locales. A menos que ya estés decidido. Sí, pero para votar es rápido, porque vos marcás con la cruz, o no marcás nada si querés hacer un voto en blanco, pero para contabilizar a la hora del escrutinio, ahí sí lleva tiempo, hay que abrir urna por urna, hacer las pilitas, contar, no, lleva su tiempo, hay que ser paciente. ¿Qué pasa si no quiero ir el domingo a votar? ¿Viajo, busco cualquier excusa, perdí el DNI, o directamente no voy? Bueno, lo primero sería decir, vayan a votar, háganse cargo, hagámonos cargo del deber cívico de ir a votar. Ahora, las PASO son obligatorias, pero uno puede excusarse, tiene que hacer el trámite ante el juzgado, ante la policía. ¿Hay algún problema sobre eso? No, no, pero tiene que ir a manifestar su intención de no votar, tiene que ir y decir, yo no voy a votar, hace su excepción del voto. ¿A la policía? Sí, en policía, sí, y no va a tener problemas, eso no es ninguna penalidad. Y no voy directamente, me llega alguna multa, a la hora de gestionar algún trámite a nivel nacional. Nunca pasó, Marina, nunca jamás pasó eso. Nunca pasó, pero bueno, sí, hay una penalidad, que nunca se cumple, como tantas otras penalidades que nunca se cumplen. Pero bueno, tampoco es que no puede votar en la general, tampoco es que le van a trabar un trámite. Si tengo que salir fuera del país, dice que había antes un trascendido que se decía, de que quizás los papeles no salían en otra forma, que se te trababan. Nunca ha pasado, nunca ha pasado, pero bueno, vaya a votar. Y si no, vaya y haga la manifestación voluntaria, si yo no voto en las primarias, en las generales, sí es obligatorio. Es obligatorio. ¿Qué pasa, hablando de ir a votar, del compromiso y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ya sea en las PASO o en las generales? ¿A cuántos kilómetros de distancia tengo que ir para que no se me munte? Pregunta de instrucción, son 500 kilómetros, Marina. Son 500 kilómetros. Lo sabemos, pero al público se renueva. Son 500 kilómetros, o sea, tiene que estar en Buenos Aires, o en Salta. Si me voy a Córdoba, no pasa nada. Y si me llega a pasar que en el momento de la elección no estoy en mi ciudad, en la ciudad en la que me encuentre, a menos de 500 kilómetros, debería ir a la comisaría más cercana y hacer el descargo. Incluso puede uno decir, tener un certificado médico, no puede estar enfermo, no puede ir a votar. Bueno, hay un montón de excusas y de circunstancias. Y no va a haber penalidad por eso. Tratemos de ir, de hacer un ratito que le dedicamos a nuestro deber cívico. ¿Te parece que la gente tiene toda una ensalada rusa en la cabeza? Sí, tiene una gran ensalada rusa. Incluso con los candidatos locales, ¿no? Claro, porque las pasos son complejas para el ciudadano común. A ver, es un buen sistema, ha mejorado la ley de lemas, que era lo que teníamos en Santa Fe. Este sistema trata de ser superador. Es un sistema que se imitó a nivel nacional, pero tiene algunas trampas del propio sistema. Y en Sunchales se va a dar una situación de esta. Compiten dentro de un frente de espacios que no tienen nada que ver, que incluso son oposición en sí mismo. Y que pueden... ¿Armar alianzas? No, están dentro de un frente. Pero cuando pasen el lunes, con el diario del lunes, ¿qué va a pasar con los...? Es que no es una alianza, es algo que está determinado así, que el que gana va primero y el que pierde va segundo o tercero. ¿Y si no quieren? Bueno, si no quiere el que pierde, puede optar por no ir. Pero el que gana no puede decirle, no, vos no vengas. ¿Me explico? Es un derecho que le cabe al que sale segundo de acompañarla en el orden que le toque por el sistema proporcional de distribución de cargos. Y si cuando vos escuchás las propuestas, son tan diferentes uno del otro, parece imposible que se lleguen a juntar y a coincidir. Y tendrá que tener la madurez de decir, yo no puedo acompañar a este candidato porque no coincido, entonces mi lista se baja. Pero eso es un acto voluntario, no está obligado a hacerlo y repito, mucho menos está obligado o tiene derecho el que gana a decir, no, vos no te sumás a mi lista. Por el contrario, si el que pierde le corresponde ser segundo o tercero en esa lista, lo puedo hacer sin problema. Bueno, ¿qué va a pasar con Canal 4? ¿A qué hora comienza el programa especial? A las 6 de la tarde, pero todo el día. Todo el día. A pleno, cobertura especial, como es habitual. Vamos a estar recubriendo a cada candidato votando. Sí, en Colonia Tavo sigue como candidato, una vez más, renueva el actual presidente como era Hugo Michelini. En Ataliba acabamos de ver recientemente la presentación de la lista ahora cambia, Ataliba cambia, con José Álvarez. Sí, y el oficialismo de Ataliba también. Aquí una particularidad porque va a haber una interna, el domingo hay internas, pero que no definen nada. Va a ser como una encuesta general, ¿no? Sí. Como para saber a dónde están, para así definirlo en la elección de septiembre. Sí, se va a definir la interna de los candidatos. Pulga López... Eso en Ataliba, en Sunchales sí se define. No, en Sunchales se define, claramente. Jorge Arrug y... Santiago Dobler. Santiago Dobler. Los tres candidatos a intendentes. Los tres candidatos, ahí se ve acá. En Sunchales hay tres internas. Las dos categorías del Frente Unidos van a definir un candidato a intendente, la categoría de concejales, que hay tres candidatos a concejales o tres listas de concejales, de ahí se pueden mezclar de acuerdo al sistema proporcional. ¿Y qué pasa con el justicialismo? Los candidatos a concejales de Topito Rodríguez y Mónica Escaglia... Y Mónica Escaglia también tiene una interna que dependiendo del resultado van a conformar una lista de unidad en la medida que... O sea que también se define la interna al consejo para el partido justicialista. Son tres internas, tres cosas que se definen. Y por supuesto el piso mínimo para pasar que entendemos que todos van a superar. Gracias Germán. El domingo vamos a estar atentos, trabajando. Bueno, ¿y qué va a pasar? Y estaremos muy expectantes. Por supuesto que el lunes va a ser mucho más rico para saber ya sobre los datos y analizar cómo sigue. Pero me parece que el gran planteo es esto y para Sunchales sobre todo. ¿Qué va a pasar con esos votos de la interna? En general uno dice es la suma de las partes. Sí. Me parece que en este caso eso no se va a dar y vamos a ver cómo se mueven esos votos que en principio van a ir a una interna para la elección general a qué candidatos van a competir. Marina, ¿qué pasa con las fiestas, bares, etcétera, etcétera? Bueno, hubo una comunicación del municipio que no había habilitaciones para este fin de semana, lo cual está bien. La ley dice que no puede haber actividad, ni siquiera se puede vender bebidas alcohólicas desde la medianoche ya hasta las 8 de la noche del día domingo. O sea que el domingo no hay ningún tipo de festejos. No hay actividad, no hay actividad. Esto lo ha comunicado el municipio seguramente. ¿Y de bares abiertos? Probablemente a la noche del domingo sí, pero durante la jornada no. ¿La noche del domingo después de las 6 se puede? Sí, después de las 8 seguramente, sí, cuando termine el proceso. ¿A qué hora abren los comicios a las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana. Por supuesto, autoridades están convocadas, estuvieron capacitadas, hay mucha información en redes sociales para conocer el proceso de votación, manuales o tutoriales para las autoridades de mesa, tienen un procedimiento. Hay que estudiar un poco. ¿A usted le tocó? No. ¿Alguna vez le tocó ser presidente? Sí, 10 años. 10 años, ahí está. 10 años, pero ya está. Ya es momento de dar ese cambio. Que venga el que sigue. Claro, ese recambio que uno dice, que pasa el que sigue. Que pasa el que sigue. Igual me encantó, ¿eh? La verdad que lo hemos disfrutado, más allá de que uno tiene día y bastante... Es algo que todos deberíamos hacer en algún momento. Agotador, pero está muy bueno. A mí me gustó como experiencia, lo súper recomiendo, pero bueno, hay otras generaciones que ya vienen por detrás y está bueno también que... Es un deber cívico que en algún momento debemos cumplir. Exacto, que ellos lo saben hacer muy bien. Bueno, nada. Nos vemos el domingo, ¿eh? Atentos todos. El domingo a las 6 de la tarde por Canal 4, elecciones 20-23, Santa Fe, vota, ¿sí? Las paso. No se pierdan la conducción de Germán Talman con Lucas Gagli y todo el equipo de Canal 4 y Grupo Meridiano. ¡Gracias!